Acá en el Perú hay mucha gente desempleada, ¿no es cierto? Si yo tengo una empresa, yo pongo avisos, necesito un personal, te apuesto que al día siguiente vienen 100 o 50 en la fila, y yo le voy a contratar al que me va a cobrar menos. ¿Miento o no miento? ¿Está bien? Ahora, ¿cómo hacemos para ganar más? Si pongamos, yo me voy a Estados Unidos, y de Estados Unidos me traigo 50 empresas acá, y esas 50 empresas vienen, y toda la gente se emplea, toditos ya están trabajando, pero todavía con sueldo bajo, ¿no es cierto? Pero todos ya están trabajando, ya no hay ningún desempleado. Ahora me voy a Corea del Sur, de Corea del Sur me traigo 50 empresas más, acá al Perú, ¿sí o no? Pero ya no hay personal para esas nuevas, 50 empresas, pero las empresas ya están aquí. ¿Qué tienen que hacer las empresas para captar personal? ¿Pagar más? Muy bien, inteligente. ¿O miento? Entonces el sueldo va subiendo. Así sube el sueldo. En Europa se paga más, porque hay... Perdón, voy a terminar. En Europa se paga más, en Estados Unidos se paga más. ¿Por qué se paga más allá? Porque en esos países hay kilómetros de kilómetros de zona industrial. Hay un montón de... ¿Quién conoce otro país? ¿Quién conoce Europa? ¿Quién conoce Estados Unidos? Yo le voy a hacer una pregunta. Hay mucho trabajo allá. Por eso que se paga bien. Le voy a hacer una pregunta. Pero, perdón. Le voy a hacer una pregunta. Y ahora yo les hago una pregunta. Amigo, le voy a hacer una pregunta. Todos queremos... No, ya te da el carajo. Escucha. Tú hablaste de capitalismo, ¿no? Yo defiendo el capitalismo. ¿Usted qué sistema defiende? ¿El comunismo? Es capitalismo. El capitalismo es capital, dinero. Ya, a ver. Si usted me ha pedido un debate, es porque tenemos ideas opuestas. Claro. Si usted defiende el capitalismo, lo opuesto al capitalismo es el comunismo. Si no, no hubiera un debate. ¿Verdad? Ya, claro. Usted me ha hablado de capitalismo. Yo les pregunto. ¿Es cierto o no que en este modo de producción, el sueldo, el salario y el jornal, está sometido a un orden, a un ordenamiento o no es así? No. El capitalismo es el sistema natural del hombre, en libertad. Pero la pregunta es de hecho. Mira, el comunismo es sinónimo de esclavitud y de pobreza. No, 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 no. Por eso, mira, yo le estoy respondiendo. No. Le estoy respondiendo. Mira. Me escucha, pues. Por eso diciendo. No quieres escuchar. Tú no me pones otra cosa. Mira, el sueldo, el salario, el jornal, está sometido a una carta magna, a una ley de leyes o no. Cierto. ¿Sabes por qué? Bien. Ahora les explico por qué, pero déjenme explicarle por qué, para que todos entiendan. ¿Por qué? En la Constitución dice el sueldo mínimo, ¿cuánto es? No. ¿El sueldo mínimo cuánto es ahorita? ¿A quién le digo? Bien. Ya. ¿Y quiénes son los que emplean el sueldo mínimo? No es la derecha. Ahora, escúchame, juez. Por eso yo digo, por eso yo digo, tiene que haber libertad. Tiene que haber libertad. ¿Por qué? Mira, supongamos, perdón, un ratito. Perdón. Pero un patristo. Ya lo he dicho. Ya lo he dicho. Jóven, yo les pido que se ponga tranquilo, joven. ¿Ya? Jóven, tranquilo. Mire bien. Acá no es pelear ni ganar. No, estoy hablando fuerte porque alguno me dijo hablar fuerte. Sí, pero es que no te metas con la gente. Tú estás conmigo. Para esclar. Pero por eso, pues, ellos van a escuchar. Ya, ya, yo te escucho. Mira. En una carta magna, el que ordena es el capítulo económico. Claro. Todos los artículos, las leyes, se mueven en base al capítulo económico. Y el capítulo económico de esta carta magna, que tiene 201 años, no ha cambiado. El capítulo económico sigue la propiedad privada sobre los medios de producción. ¿Qué es la propiedad privada sobre los medios de producción? ¿Me puedes explicar eso? ¿Qué es? Ya, la propiedad privada es lo que le pertenece a cada persona. Pero en el comunismo no. En el comunismo no. Mira, en el comunismo la propiedad privada maneja el gobierno. ¿Qué es lo que sabe, amigo? Señor, ¿usted qué sabe del comunismo? El comunismo maneja la propiedad privada de todo el Estado. ¿En todos los países que son comunistas? A ver. Adam Smith, tú. Adam Smith. Adam Smith no dice lo que tú dices. Cuando habla de propiedad privada, no se está hablando de tu casa. No se está hablando de tu carro, de tu tienda. Eso no dice Adam Smith. Y yo tampoco estoy diciendo eso. Adam Smith en el capitalismo, cuando se refiere a la propiedad privada, se refiere a los recursos del planeta, al mar, al gas, al petróleo, al agro, etc. A eso se refiere. Entonces, la política económica del Perú en la Carta Magna dice que la propiedad privada tiene el control de los medios de producción. Entonces, si yo tengo el control de los medios de producción, yo no voy a dejar que esto sirva a la mayoría. ¿No ves que yo lo controlo con leyes? Por eso han pasado 201 años. Y me puedes dar una explicación por qué no se ha desarrollado una sola región durante los 201 años a sabiendas que cada región tiene la riqueza que de repente otros países no la tienen. Por ejemplo, ahí está Puno. Tiene el uranio, el estaño, el litio, el agro. Y tiene una gran zona comercial que es Juliaca, donde de divisas ingresan millones. Y yo pregunto, ¿por qué el 75% de niños en Puno están con denutrición crónica infantil? Si el capitalismo es bueno. Mira, ¿puedo hablar, Río? Nadie dice que el capitalismo es bueno, sino que es la mejor opción que tienen los países desarrollados. Hagamos los ejemplos. Entre países comunistas y países capitalistas. ¿Cuáles son los países con mejor calidad de vida en el mundo? ¿Los países comunistas o los capitalistas? ¿Quiénes tienen la mejor calidad de vida? ¿Quién me responde? ¿Los capitalistas o los comunistas? Yo te voy a responder. Mira, ¿hay calidad de vida en Norteamérica? Sí, sí hay calidad de vida. Pero la calidad de vida es para los grupos de poder. Es para los Rockefeller, para los Morgan, para los Hackney, para los Ford, para los Roche. No es para el pueblo norteamericano. En el mundo entero no hay un país que sea capitalista y tampoco hay un país que sea comunista. Lo que hay en el mundo son dos clases sociales, en lucha de clases. ¿Por qué? Porque en todos los países del mundo hay explotados y explotadores. Hay ricos y pobres. Entonces, el capitalismo, durante más de 200 años, no ha podido desarrollar un solo país. Ahora, el amigo dice, y él plantea, la China era un país atado al capitalismo. La China. ¿En qué año? Estamos hablando del 40, el 40, ¿ya, amigo? Y antes del 40. La China era un país atado al imperio japonés, al capitalismo. ¿Y cómo lo mantenían? En la semi-feudalidad y en la semi-colonialidad, o sea, en la pobreza. Yo pregunto, ¿quién desarrolló la China? Del 40 al 76. ¿Quién lo desarrolló? Mira, China se empezó a desarrollar a partir que muere Mao. Porque Mao mató de hambre a millones de chinos por su gran salto adelante. Murió Mao dentro de Xi Jinping. Cuando dentro de Xi Jinping, cambió a China. Entonces, pero perdón, Xi Jinping dijo, no importa que el gato sea blanco o negro, con tal que case ratones. ¿Qué quiso decir con eso? No importa el comunismo o el capitalismo, con tal que funcione. Entonces, ¿qué hizo Xi Jinping? No me crean a mí. Profundicen, estudien. Pero, perdón, ¿qué hizo Xi Jinping? Xi Jinping dijo, a todas las empresas del mundo, creo zonas francas, en las costas de China, y dijo a las empresas del mundo, vengan acá, inviertan. Pero, ¿cómo hizo eso? Le dio facilidades a las empresas, cobrando los pocos impuestos, regalándole tierra. Entonces, todas las empresas del mundo se fueron a China. y China empezó a producir, ¿por qué? Porque la mano de obra era barata, entonces, las empresas se iban a China, y los chinos empezaron a, todos eran pobres cuando estaban Mao. Después de una vez que las empresas llegaron, los chinos empezaron a salir de esa pobreza, empezaron a alimentarse mejor, y China se volvió potencia del mundo. Pero espérate, ¿gracias a qué se volvió China potencia del mundo? ¿Gracias a qué China se volvió potencia del mundo? A que Xi Jinping dijo, que las empresas lleguen ahí. Y gracias a las empresas, China se ha industrializado. China se volvió potencia del mundo. Gracias a quién? A las empresas.